No sé qué decir, solamente hay que seguir trabajando y jugamos un partido que creo en el primer tiempo bueno, donde ellos lo llegaron un par de veces, los convirtieron en dos goles, creo que estaban haciendo las cosas bien y en concentraciones de nosotros nomás nos llevaron a que ellos hicieran los goles, eso fue el error de nosotros y ellos convirtieron, así de siempre, nosotros nos convertimos, los convirtieron en otra parte, el fútbol y nada, que ahora que sí que trabajan, si en el 2 a 2 estamos bien yo creo, nos faltó más tranquilidad en el momento del empate, saber manejar el partido ya que estamos jugando de una buena manera, solamente nos faltó tranquilidad y poder llegar de una buena forma al tercer gol, que igual tuvimos las ocasiones para poder concretarlo, pero lástima que no hicimos y los convierten en otro lado, atacando todo el segundo tiempo casi nosotros y ellos llegan y con las tiras desanimamos, pero como les digo, solamente queda seguir trabajando en la semana y ahora intentar ganar el clásico, que igual podemos sacar tres puntos ahí y subir el top. Sí, obviamente, a nosotros no nos importa si van punteros o van últimos, solamente que a nosotros ya nos importa sacar la mayoría de los puntos que nos queda para poder salir del fondo, que es lo que me importa, fue intentar pelear la liguilla de ascenso, de asentos, y todavía esto no está dicho, así que solamente como digo, seguir trabajando y esperar que nos saquen los resultados.